Congreso en Santiago de la Conmebol, que busca dejar atrás el escándalo de corrupción del fútbol mundial y concentrarse en el futuro. Un mensaje que transmiten el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los máximos dirigentes de la Confederación de Fútbol Sudamericano. Es verdad que la Conmebol, como la FIFA, pasó tiempos muy complicados, muy duros, tiempos de crisis, pero ya está. Ya está, ya tenemos que concentrarnos en el futuro, tenemos que demostrar que somos transparentes, que somos abiertos. Y los documentos que están hoy delante de vosotros son estas pruebas, una prueba de transparencia, de profesionalidad, de seriedad. El FIFA Gate fue revelado en 2015 tras una investigación en Estados Unidos. El caso refiere a 92 delitos en 15 esquemas de corrupción a lo largo de 24 años de gestión en la FIFA. Más de 20 dirigentes de la región se han visto involucrados en los casos de corrupción.